Cuando se habla de genocidios, muchas veces se hace referencia a los nazis y su genocidio contra los judíos, que pocas veces se menciona el genocidio que cometieron contra los gitanos, por ejemplo, o contra homosexuales o gente de izquierdas. O se habla del genocidio de Israel contra los palestinos, o se habla del genocidio de algunos budistas y del gobierno birmano de Myanmar, se llama ahora, contra la etnia musulmana rojilla, o se habla del genocidio cometido por los europeos cuando invadieron América. Pero hay dos genocidios de los que raramente se habla. Uno, del que no voy a hablar hoy, que es el genocidio cometido contra los animales no humanos, que es el mayor genocidio jamás cometido, y que es más extendido y que es cometido por prácticamente todos los grupos humanos numerosos, y que es el que más víctimas afecta, es el menos reconocido, es el que tiene a las víctimas en una situación de explotación y sufrimiento más extrema. Pero hoy no voy a hablar de eso. Hoy hablaré de la segunda discriminación, el segundo genocidio más brutal que existe, y más extendido que existe, que es lo que yo llamo el genocidio de la clase obrera, aunque también podríamos hablar del campesinado y muchos otros, podríamos hablar del genocidio contra los pobres. Desde siempre los ricos han tenido sometidos a los pobres, y desde siempre los pobres han malvivido y han sido explotados, y han muerto por enriquecer a los ricos. Y esto ha ocurrido en todo el mundo, y esto sigue ocurriendo en todo el mundo, y seguimos viendo a gente que vive con tantos lujos que no tiene ni tiempo para poder disfrutarlos, gastando dinero en cosas totalmente innecesarias, y no solo innecesarias, sino que es que no le va a sacar provecho de ningún tipo, o de casi ningún tipo. Mientras vemos a la vez a gente trabajando 15 horas por un euro o dos euros en fábricas textiles que usan materiales tóxicos y que los matan, y vemos a gente trabajando en condiciones de lo más terrible en todo el mundo, en minas, en explotaciones agrícolas, en todo, por un salario de mierda para enriquecer a quien los contrata. Hay quien considera que el capitalismo es un intercambio de yo te doy esto, tú me das esto, y está muy bien, el liberalismo, le llaman a algunos. Y esto es... Mira, yo soy rico, y yo te doy dos euros y tú trabajas para mí. Está guay el capitalismo, yo te hago una oferta y tú lo aceptas. No lo aceptas, ah, pues te mueres de hambre. Pero ¿por qué tú has querido? Yo te he ofrecido dos euros al día. En otros países que no son asiáticos o africanos, muchas veces le pagan más de dos euros al día, porque si no, la persona esta se le muere ya y no le funciona. Y porque hay un contexto social que igual no tolera ese tipo de cosas, pero tolera que te exploten por unos pocos cientos de euros al mes, en condiciones malas. Trabajando más de lo que deberías, pagándote poco, y muchas veces sin seguridad en el trabajo, y muchas veces exponiéndote a que te expulsen, o sea, que te despidan en el momento que a ellos les da la gana, muchas veces sin compensación, y te jodes. Y un rico, por ejemplo, vive una media de unos 10 años, si no me equivoco, más que un pobre en un sitio como Barcelona, por ejemplo. En otros sitios la diferencia es mucho mayor. Por ejemplo, en mi caso, ya se puede decir que soy pobre, en relación a otra gente. Tengo cosas, pero también tengo cosas porque no gasto una mierda, y vivo así, muy bajo mínimos, y luego me puedo comprar un ordenador, y una cámara de 109 euros, entonces no soy paupérrimo. Me alimento, tengo casa, y tengo algunas cosas. Bueno, eso, que no las tendría si me fuera a conciertos, si me fuera a teatro, si me fuera de viaje, y me fuera de marcha, y entrar a engaritos, y me fuera a cafeterías, y me comprar ropa, y no sé cuántas cosas más, no tendría ni ordenador, ni cámara, ni nada, porque no tendría pasta. Y estaría en números rojos. Pero bueno, a lo que iba, que ya me encuentro en una situación de salud crítica o problemática, y por poner un ejemplo, yo ahora mismo estoy con unas hemorroides exageradísimas, brutales, desde hace un año y medio, y he tenido que esperar mucho, también tenía una fisura, y fui primero a un privado, y el privado me cobraba 3.000 euros, por coserme la fisura, y ponerme unas gomas en las hemorroides internas, que hace que se estrangulen, y se sequen, y se caigan, y parece que soluciona el problema. Yo no podía gastarme 3.000 euros en eso. Entonces tuve que esperar, durante meses, muriéndome de dolor, a que me operaran, y me quisieron operar solo la fisura, pero no me quisieron hacer nada sobre las hemorroides, con lo cual, yo seguí con ese problema, durante muchos meses, y sigo con ese problema, y he pedido cita, o sea, he ido otra vez a la proctóloga, y me dicen que me van a poner esas bandas elásticas, pero yo sigo esperando, y a lo largo de todo este tiempo, que yo estoy esperando, no solo estoy alucinando de dolor todos los días, sino que no puedo irme a andar por ahí, no puedo irme de acampada, ni de vacaciones, y voy, acabo con el culo fatal, no puedo ir a pasear, no puedo andar en bicicleta, no puedo tocar la batería, ni puedo hacer un montón de cosas, entonces estoy como en stand-by, digamos que he perdido un año y medio de mi vida, por ahora, y... todo esto, pasando un dolor que me obliga a tomar analgésicos, yo no puedo tomar antiinflamatorios, no esteroideos, por problemas de estómago graves que tengo, entonces tomo paracetamol, y metamizol magnésico, eso que llaman nolotil, el paracetamol es muy hepatotóxico, te jode el hígado, bien, el otro día, ni sé, durante un año y medio, me he estado tomando a diario, no sé cuánto paracetamol, y eso te jode el hígado, te jode la salud, te da problemas, que luego te hacen que te mueras antes, entonces, ese genocidio, que hace que un sector social, viva diez años menos que otro, por ser pobre, es algo que yo llamo el genocidio de la clase obrera, o el genocidio de los pobres, a mí me fastidia bastante, que alguna gente que comenta en mis vídeos, venga con el cinismo este, de que el neoliberalismo y el capitalismo, es el mejor de los formatos sociales, porque es un intercambio de bienes, de todo esto, de todo esto, parece que solo ven hacia los ricos, sí hombre, yo soy una empresa, y tú eres una empresa, entonces hacemos intercambios ya, pero si no eres una empresa, y eres un individuo, y eres un individuo que eres pobre, ese intercambio, no se da de forma igualitaria, y, aunque no sea un, yo te cojo, y te encierro aquí, y te meto en una cámara de gas, el genocidio se comete igual, cuando yo soy un tipo que vive en Bangladesh, y me muero a los veintipico años, a los treinta años, por enfermedades, que no me puedo tratar, porque no tengo dinero, o me muero por malnutrición, o me muero porque vivo, trabajo unas condiciones laborales, en el Congo, para Bill Gates, extrayendo materiales, para sus productos, y tengo ocho años, y me muero en una mina, eso es genocidio también, que pasa, que no es tan visible, como cámara de gas, judíos ahí, venga, es un genocidio, más sutil, muchas veces, que se achaca, a la pobreza, la pobreza, ese ente, ambiguo, que no es nada, pero que está causado, por algunos, entonces, yo creo que si, se puede hablar de genocidio, contra, la clase obrera, si le quieres llamar, los pobres, si le quieres llamar, y creo que deberíamos, denunciarlo, con, más, más, algo, porque, es algo, que parece, que hasta nos sentimos culpables, de no poder, ir a una cafetería, o sea, yo voy a una cafetería, con colegas, que yo nunca voy a cafeterías, pero alguna vez, he ido a una cafetería, y no tío, yo no me puedo poner aquí, a pagarte dos euros y medio, por una mierda, que ni quiero, sabes, que no lo quiero, y si lo quiero, lo compro en otro sitio, mucho más barato que aquí, y te sientes mal, y te sientes culpable, porque estás con gente, y tú no quieres nada, no sé qué, te ves en situaciones sociales, muchas veces, en las que te ves marginado, tus colegas van al cine, tú no puedes ir al cine, o tus colegas se van de vacaciones, a no sé dónde, y tú no puedes, o muchas otras cosas, o se van a un concierto, y tú no puedes, y eso muchas veces, crea marginación social, la marginación social, muchas veces, crea depresión, y problemas mentales, muchas veces, eso crea, o suicidios, o simplemente, hacerte vivir, en una situación terrible, muchas veces, peor que la muerte, que es vivir deprimido, y hecho una mierda, y eso, que es curioso, como se critica, a esos rojos, y esos anarquistas, esa gente tan loca, que lo que busca, es terminar con las diferencias de clases, y terminar con las clases, y que la gente, no se explote una a otra, y que se aplauda, a estos pedazos de cabrones, que son gente, que se hace rica, como Amancio Ortega, a base de esclavizar, a gente en Brasil, en Bangladesh, en India, y en no sé cuántos sitios más, pagándoles, un salario, como el que he comentado, gente que muere, para que tú compres, la ropa de moda, y que a este tipo, se le aplauda, porque, es un gran emprendedor, y partió de la nada, y mira donde llegó, si mira donde llegó, a base de qué, de esclavizar a la gente, pues yo a ese tío, lo quiero en una fosa, no lo quiero en un pedestal, y en una fosa, ahí bailando, yo no digo otra cosa, que luego te denuncian, y te meten un puro, ¿sabes? encima, en la fosa de baile, ahí está, Amancio Ortega, en la fosa de baile, le ponemos hardcore, y que baile ahí, nada, nada más, nada más, un poco de mala leche, así al final, así con sal, y finas hierbas, y denuncia, contra el capitalismo, contra el sometimiento, de los pobres, contra el feudalismo, que también existió, contra la nobleza, la monarquía, contra las élites, contra los multimillonarios, que explotan a la gente, contra los multimillonarios, que dejan morir a los demás, mientras ellos viven, con todo tipo de lujos, aunque no lo hayan ganado, explotando a nadie, el que tú estés viviendo, con todo tipo de lujos, y a tu alrededor, hay gente, y animales, no humanos también, viviendo en la más absoluta miseria, pues también da puto asco, y de alguna manera, tú estás siendo cómplice, de ese, de ese genocidio, al estar, reteniendo unos bienes, que tus antepasados, es muy raro, que hayan ganado, trabajando mucho, sino explotando a otros, seguramente, si eres tan rico, y que tú estés dándole uso a eso, que no sea el de devolvérselo, de alguna manera, a la gente que más lo necesita. Y nada más, las finas hierbas, y la sal, se me olvidaba, la pimienta, y la fosa, ¿qué tal? Zumba, 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 esta manzertega.